Debería desactivar también el Onicham, pero bueno, vamos a empezar con un Yolito, empecemos con un Yolito, vamos allá. Oh, bueno, Doradito, Mahiru, ok, primer Yolito, nada, vamos con la primera de 10, vamos con la primera de 10. A ver, ¿qué logramos? Y nada por ahora, nada por ahora. Uf, bueno, bueno, bueno. Tres Doraditos, tres Doraditos. Peor es nada, peor es nada, supongo. Peor es nada, ok. Es lo que siempre he pensado que es muy triste. Ese sí quedó, ¿eh? Ese sí quedó. Es lo que siempre he pensado que es muy triste del Princes es que no se puedan transformar. Si no sale Arcoiris, sabes que es F, simplemente eso. Pero bueno, segundo Yolito, segundo Yolito. No, no se transforman, eso es lo triste. Eso es lo triste. Ah, nada, ok. No esperaba mucho de un Yolito, siendo sincero. ¿Una Ayumi? F de Fragmentos. Esa fue buena, esa fue buena. Ok, ok. Segunda, segunda Multi, segunda Multi. Ah, vamos allá, vamos allá. Vamos, vamos. Vamos. Un Arcoiris, uno, solo uno. Bueno, los tres dorados, los tres dorados de antes ya no se ven tan mal, ¿eh? Los tres dorados de antes ya no se ven tan mal. Ahora son dos. Ahora son dos. Ah, si en el siguiente, si en la siguiente llegamos a un dorado, esto, esto no va a ir bien. Esto no va a ir bien. Ay, no. Ok. Ok. El Alfa-Bajo, 12MB, ya lleva dos meses en la tumba de la sal. Esa es suscripción de Amazon Prime. F, Alfa, llegaste tarde. Ya están las apuestas. Pero tal vez, tal vez le demos otra, tal vez. Ya lo veremos. Tercer Yolito. Tercer Yolito. Sí, efectivamente, Ran es gratis. Ran es el personaje gratuito del evento. Doradito. Ok. El doradito que nos faltó en la multi anterior. Maxuri. Bien. Está bien. Está bien. Ok. Muy bien. Ok. Tercera multi. Tercera multi. Vamos allá. Please. Dame un arco iris. Dame un arco iris. Sé que el Rey 2 es una mentira. Está bien. Dame un arco iris. Que sea nuevo. Solo eso. Solo eso. Que sea nuevo. Ah, muchas gracias, Dios, por esos 20 bits. Sí. Esa shelter es muy bonita. Te agradezco por ella. Te agradezco mucho por ella. Me gusta mucho esa shelter. De hecho, todos los emoticones de Vigson Shelter. Por razones. Tenemos un arco iris. Tenemos un arco iris. Ok. 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 Yo sé. Yo sé lo que dije. Yo sé lo que dije. Yo sé lo que dije. Dije que el Rey 2 es una mentira. Lo sé. Lo sé. El Rey 2 es una mentira. Pero. Pero. Te pedí que fuera un arco iris nada más. Solo eso te pedí un arco iris. Me lo tienes que aplicar y dar a marren. Yo lo dije. Vamos. Vamos. Haz paro. Por el amor de Harry Sheldon. Haz paro. Vamos. Ah, era el siguiente. Vamos. Vamos. Y ya está. Y ya está. Ven. Y ya está. Covian dicen por ahí. La tercera. La tercera es la vencida. Ven. Le dije al gacha. Dame. Dame cualquier personaje. Está bien. Yo sé que el Rey 2 es una mentira. Y obvio. Me demostró que el Rey 2 no es una mentira. La psicología inversa siempre funciona. Siempre funciona. Aquí los tres estrellas son los mejores. Tres estrellas es el máximo. La tercera fue la vencida. Fue. Fue solo. Ah, no, no. Sí fueron dos. No, fueron tres. De hecho. Tres arco iris. Tres doraditos. Ok. Está bien. Está bien. Lo acepto. Lo acepto. El escudo del Capi ha sido a la sal. Bienvenido. El escudo del Capi ha sido a la sal. No, no, no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.